La mayoría de la gente está familiarizada con la versión de Disney cuando se habla de la historia de una princesa nativa americana llamada Pocahontas, quien se enamoró del inglés Johan Smith durante el apogeo del conflicto entre los colonos ingleses y los pueblos indígenas de las Américas. En 1995, Disney lanzó una artística y bella película animada que muestra los supuestos acontecimientos que tuvieron lugar entre Smith y Pocahontas. Aunque Disney es conocido por la creación de cuentos de ficción, muchas personas creían que la historia de la vida de Pocahontas de Disney era un fiel reflejo de los acontecimientos pasados, el amor entre Pocahontas y Smith. Esta chica mostró su valentía al salvar la vida de Smith y el final trágico cuando Smith regresó a Inglaterra para recibir tratamiento médico. Sin embargo, esta representación está lejos de los hechos reales que tuvieron lugar en la vida de Pocahontas. Se cree que Pocahontas nació alrededor de 1595, cuando su tribu estaba bajo el mando del jefe Pouhadan. Su nombre de nacimiento era Matoaca, aunque a veces la llamaban Amonute. Pocahontas era un apodo despectivo que significa niño mimado o un travieso. La tribu de Matoaca era parte de un grupo de 30 tribus de habla algonquina, ubicadas en Tidewater, Virginia. Durante la infancia de Matoaca, el inglés había llegado al nuevo mundo y los enfrentamientos entre los colonizadores y los nativoamericanos era algo común. En 1607, Johan Smith, un almirante de Nueva Inglaterra, soldado inglés y explorador, llegó a Virginia en un barco con un grupo de cerca de otros 100 colonos. Un día, mientras se exploraba el río Shekohamini, Johan Smith fue capturado por una de las partidas de caza de Pouhadan. Los relatos de lo que sucedió a continuación varían de una fuente a otra. En la escritura original de Johan Smith, este dijo haber participado en una gran fiesta, después de lo cual se sentó y habló con el jefe Pouhadan. En una carta escrita a la reina Ana, Johan Smith contó la historia de que Matoaca se arrojó sobre él, protegiéndolo así con su cuerpo de la ejecución a manos de Pouhadan. Se cree que Johan Smith es un hombre pretencioso que dijo esta mentira para ganar notoriedad. En la versión de Disney, Pocahontas es representada como una mujer joven cuando salvó a Johan Smith. Aunque los cuentos de la época señalan que Pocahontas era una niña de 10 años de edad cuando ocurrieron estos eventos, por lo tanto, es muy poco probable que hubiera un romance entre ellos. Matoaca a menudo visitó el asentamiento de Jamestown para ayudar a los colonos durante los tiempos difíciles cuando la comida era escasa. El 13 de abril de 1613, durante una de estas visitas, Samuel Argal capturó a Matoaca y pidió como rescate a algunos prisioneros ingleses en poder de su padre. Ella estuvo secuestrada en Jamestown durante más de un año. Durante su cautiverio, el plantador de tabaco John Rolfett tuvo un especial interés en la atractiva joven prisionera y finalmente llegó a un acuerdo por su liberación condicionada a su casamiento con él. Matoaca fue bautizada con el nombre de Rebecca y en 1614 se casó con John Rolfett, el primer matrimonio registrado entre un europeo y una nativa americana. Dos años más tarde, Rolfett llevó a Matoaca a Inglaterra, promoviendo así una campaña de propaganda para respaldar la colonia de Virginia, apoyando a levantarse como el símbolo de esperanza para la paz y la buena relación entre él, los americanos y los nativos. Se muestra Rebecca como un ejemplo de una salvaje civilizada y Rolfett fue elegido por su logro en llevar el cristianismo a las tribus paganas. Mientras que en Inglaterra, Matoaca se topó con Smith, ella se negó a hablar con él, volviendo la cabeza y huyendo de su presencia. En 1617, la familia de Rolfett abordó un barco para regresar a Virginia, sin embargo, Matoaca no completaría este viaje a casa. Se enfermó gravemente. Algunas teorías van desde la viruela a la neumonía o la tuberculosis, hasta que fue envenenada y retirada de la lista de pasajeros del barco, donde murió el 21 de marzo de 1617. Se cree que tenía 21 años cuando murió. Lamentablemente, la historia no terminó en un cuento de hadas para Matoaca. La verdadera historia de Pocahontas haría una gran película. Gracias por ver el video. Si te ha gustado no olvides darle pulgar arriba y suscribirte al canal para mantenerte al tanto de más contenido como este.